¡Yo, yo! ¡Eh, eh! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones, chaval? Hola, hola chicos Aquí estamos otro día más En otro vídeo para el canal Y bueno, hoy os traigo Bueno, como todos sabéis Los que tenéis un Xbox One Y los que tenéis un... Bueno, los que tenéis el Forza Motorsport 6 A todos los que tenemos el juego Nos han regalado un cochecito muy guapo Por lo menos regalan algo los cabrones No me voy a poner aquí a decir Porque estoy enfadado con ellos Porque yo creo que todo el mundo lo sabe Aunque bueno, os puedo resumir un poquito, ¿vale? Resulta que yo me gasté 120€ En el Forza Motorsport 6 de salida Con el pase temporada, el pase VIP y todo, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos han sacado más expansiones, más DLCs Cobrando 20 pavos por cada expansión Y claro, te quedas con una cara de tonto Como diciendo Oye, yo me he gastado mucho dinero con vosotros ¿Y qué pasa, sabes? No me podéis hacer ni un siquiera Ni un mísero descuento por esas expansiones Así que es que estoy un poquito enfadado Bueno, dejando a un ladito Estas reminiscencias O como se diga Joder, que bien hablo, ¿eh? Que soledad ya Es la primera vez que subo el Forza Motorsport 6 al canal Porque claro, justamente yo dejé el canal cuando salió Entonces, bueno Pues coincidió que ahora, bueno Voy a subir un Lo primero que vamos a hacer Va a ser meternos en el mensaje que me ha llegado Hace 47 minutos ¿Veis? El código da igual que lo pongáis Porque lo voy a canjear yo ahora mismo Delante de vosotros Entonces Entonces por mucho que lo pongáis Chavalutes Ya está canjeado Así que nada Vamos a meter el código Código de prepago Pim, pam ¿Ves? For Racing GT Le Mans 2016 Tienes Ahora ya tienes el coche Vale De lujo Lo que no sé Sí, a ver Si se descarga solo Nada, lo que voy a hacer ahora Va a ser una carretita o dos Con el coche Para que lo veáis A ver ¿Veis? Aquí está Listo para instalar 32 MB Vamos a darle Instalar Bueno, como podéis ver Tengo todos los paquetes estos de coches Mira, aquí está Bueno, se está instalando ya A ver Sí, bueno Se instala rápido Son 13 MB O sea, son 32 MB Eso es lo que ocupa un coche ¿Eh? Que lol, chaval Luego ves el coche y flipas Y dices ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, aquí está Vamos a pasar al externo Hombre, todo esto lo podía haber hecho Lo podía haber hecho fuera de cámaras Pero bueno, me da igual Ya sabéis que yo Vale, está aquí Aquí Externo 2 A ver, espera un momento De externo 2 a externo ¿No? Vale, vale Ya me estaba liando De externo 2 a externo Aquí Vale ¿Veis? ¿Ya se ha pasado? Sí, ya se ha pasado Bueno, lo que os estaba contando ¿Veis que yo tengo el pase VIP? El pase VIP vale 20 euros Y el pase de coche, de forza Vale 30 Más el juego que valía 60 y pico Pues hacer cuentas ¿Vale? Pero luego Vamos a salir de aquí De juegos y aplicaciones Luego te metes en el centro de juegos Esto es una chorrada Que estoy contando Porque no tiene nada que ver A lo mejor con el vídeo Pero oye, mira Vamos a ir a la tienda Me apetece enseñarlo Porque es que Bueno, pues estas cosas Hay que enseñarlas ¿Vale? Porque a mí me molestan Y yo que sé Se están tomando Se están haciendo cosas Muy feas Con el tema de los videojuegos Mirad A ver Complementos Mirad La expansión de NASCAR O sea, esta expansión de NASCAR La de coches Hot Wheels Y la de Porsche A mí no me viene Mirad Yo le doy a la expansión de Porsche Y mirad lo que me pone O sea, perdón A la expansión de NASCAR Que de hecho le puse una estrella Y todo La califiqué con una estrella Que conste Mirad, 20 pavos O sea, no me hacen ni un descuento Y bueno Para que veáis que no miento Mirad cuánto vale La edición ultimate Que es esta de aquí amarilla Mirad Ahora veréis 110 euros Ahora vale más barata Pero cuando salió valía más Bueno, creo Valía más o igual Pero es que mirad No te viene Ninguna de las expansiones nuevas ¿Veis? O sea, tú ahora mismo Te gastas 110 euros Y si quieres las otras expansiones Que han salido nuevas Gástate 20, 20 Y otros 20, chaval Pero bueno, oye Es un juegazo Eso Una cosa no quita la otra ¿Vale? Yo no estoy diciendo que sea mal juego Sino simplemente me quejo De la De lo que hacen con los DLCs Así que bueno Vamos a darle Y vamos a probar el cochecito Yo solamente me quejo De eso De De que joder macho Te estás gastando una pasta Tío Pues hacerme un descuento De 50% los DLCs Porque con 30 euros Compro los 3 Pero no Me tengo que gastar 60 En la de Porsche En la de la NASCAR Que está guapísima esa expansión En fin Bueno, ahora le bajaré el audio al juego Porque Bueno, pues es lo de siempre Cuando grabo con la Xbox One Suena Suena súper alto Lo de las voces Bueno, estos días Ayer Bueno, este vídeo Lo estaréis viendo el jueves Sí, hoy jueves Bueno Lo estaréis viendo el jueves Hoy jueves no Porque lo estoy grabando El miércoles por la noche Pero 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 es que he tenido Dolores de espalda De un movidas con la espalda Y no he podido subir nada Y estaba un poquillo aquí De nada animado Sabéis Yo ya sabéis Que si no tengo ganas No subo nada Así que bueno Eh, recordad Poner el juego a 1080 Vale, vamos para allá Menú Mira, 4 mensajes A ver 4 mensajes de qué Ah, vale Lo típico Recompensa de derivatar Tuneo A ver Clase C Y esto qué es Ah, créditos regalados Ah, eso es lo que me regalan Los créditos que me dan Cuando Bueno, pues por tener nivel O no sé qué historia No me voy a poner aquí Ahora chavales A contaros, ¿sabes? Bueno, vamos a ver el cochecico Bueno El coche El coche es como este Pero ahora veréis Qué diferencia Este es el Ford GT normal Vale Es una puta pasada, chaval O sea No me voy a poner a enseñaros el coche Vamos a ver mis coches Vamos a ver dónde estás ¿Dónde estás? A, B, C, D, E, F, G, Ford Bueno Hostia, tengo dos No me acordaba Uno cani Uno de color cani Y uno normal Vale A ver dónde estás, amigo A ver dónde estás Hombre, el vídeo El vídeo gira en torno A ese coche ¿Eh? ¿Dónde está? Debería estar ¿Qué cojones? A ver si me ha tocado comprarlo Un momento Buscar un coche A ver Aquí está Vale, gratis ¿Veis? Vale, gratis Lo tengo Encima lo tengo Menos mal A ver Vamos a darle Bueno Este vídeo Gira en torno al coche O sea Para que veáis No No lo voy a comprar Ninguna pintura Lo vamos a pillar De serie ¿Qué pasa? Ah, vale Joder, no me acordaba Mirad, aquí está Vamos a cogerlo así Vamos a verlo un poquito ¿No? Qué guapo Chaval Oye, se la han curado Chaval Qué guapo ¿Eh? Y vale Voy a hacer como los vascos Ahí va la hostia Chaval Mira Buah Este es Impresionante Chaval Impresionante Vamos a comprarlo Sí ¿Quieres recoger tu coche gratuito? Sí Sí Cuatro ganas de cogerlo La verdad es que tiene que ir muy bien El normal ya va muy bien Nada Ahora pondré Pondré una carrerita suelta De dos vueltas Tu Ford 66 Ford Racing GT Elements De 2016 ¿Habéis visto las luces, chaval? Vale Vamos a hacer una cosa Que se me ha olvidado Vamos a las opciones Sonido aquí Hombre, tampoco te pasa el juego A ver Estaban en 80 En 100 Voy a dejarlo así, ¿vale? En 60 Así mejor Bueno, mirad Esto es lo que estaba diciendo antes del bazar Ahora os enseño el coche Que sí, que sí ¿Veis? Mirad, coches No, esto no, joder ¿Ves? Expansión Porsche A ver Joder, no te abras, tío Por favor Qué tonto es el juego, macho A veces Bueno, expansión Porsche 20 pavos me cuesta, seguro A ver, ¿qué pone? Que he tardado un poquito en cargar, ¿sabes? ¿Ves? 20 euros O sea, me he dejado una pasta, colega Y tengo que pagar por la expansión Porsche Por la Nazca Y su Su puta madre Creo que sale aquí ¿Veis? ¿Esto qué es? Paquete de coches Top Gear A ver A ver Bueno, esto tampoco lo tengo Ah, encima es este Yo es que Yo es que, claro Era el primer Forza Que salía en la One Bueno Porque el 5 Pues ya sabéis todo el mundo Bueno, se supone Que el que esté viendo este vídeo Es porque le gustan los Forza Pero el 5 no salió muy bueno Entonces dije Venga, para el Forza 6 Lo compro todo Lo compro todo Me cago en la leche Me ha salido rana, chaval Bueno, venga, va A ver, chavales Da igual Vamos al lío Que vosotros queréis ver el coche Vamos a ver Forza Vista El coche Que me apetece verlo Bueno, aquí solo se abren Aquí solo se abren las puertas A ver, vamos a montarnos A ver ¿Dónde estás? Leñe A ver, ¿dónde arranco? Ahí arriba, vale A ver Buah, que guapo A ver Eh, como petardea, eh Joder, se ha apagado el golpe ahí Bueno, vamos a seguir viendo A ver Qué guapo, chaval Bueno, por lo menos te regalan algo Ah, mira, se puede quitar esto Se puede levantarlo del capó A ver Digo, se puede levantar el capó Tú mira que Solo se quita un trocico A ver, vamos a encender las luces ¿Qué pasa? A ver Buah, qué guapo Mira, eh Buah, qué pasada, chaval Me encanta, tío No sé a vosotros Pero a mí me encanta Es como Es como si fuera Buah La versión super vitaminada Del normal Bueno, le daría aquí Para que escuchese la tía Hablar de Ford Pero no le voy a dar Vamos a ir a las carreras Directamente, ya Vamos aquí Carreras Partida libre Vamos a poner una partida libre Usa todos los coches y circuitos Para competir a tu gusto De forma rápida Que sí, lo que tú digas Vale Buah, se me ha puesto el coche solo Dos vueltas Mmm 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 Vale, espera un momento Opciones de juego Máximo de hidratares 23 Dificultad Esto está bien Limitar agresividad Eso no Diseño de hidratares Esto Sí, venlo va Paradas rápidas ¿Esto qué es? Ah, vale, no Vueltas 2 Ahora cambiaré Tipo de salida En movimiento Vamos a ponerlo así División cualquiera Así Vale, vamos a seleccionar el circuito Voy a poner uno que me gusta muchísimo Para empezar Luego lo cambiamos La segunda carrera Eh... ¿Esto qué es? Ah, el nuevo circuito, chaval Y me toca pagar por él Joder, macho El único que... A ver Vamos a poner Voy a poner un circuito que me gusta muchísimo Que es el de los Alpes Y lo vamos a poner La versión chiquitita, ¿no? Sí, vamos a poner la versión pequeña Yo voy a poner esta Pero vamos a poner esta Venga, va Para que se haga menos... Para que se haga menos pesado Vale, 4 vueltas Opciones de juego No, voy a poner 2 vueltas Ahí estamos 24 coches Clase cualquiera El coche ya lo hemos cogido Opciones de juego Clase, coche Igual, ¿no? Voy a poner Hombre, me tendría que dejar poner los mismos que los míos No me deja Bueno, da igual Vamos a dejarlo así Tipo de tracción cualquiera De la trasera Bueno, trasera Vale, vamos para allá Bueno Espero que os guste el vídeo Chavales Mira, yo Sabéis que ha pasado Que Como ando así un poquito en reposo Por la espalda y tal Digo Venga, a levantar Va, voy a grabar el Forza Ya que han puesto el coche Han puesto el coche este gratis Y el Forza Ese es el único juego que lo tiene Por la exclusividad Con Ford Y todo eso Que tiene Que tiene equipos Tarda un poquito en cargar Chavales Por eso Por eso Voy comentando Ah, mira, mira Ahí está Y los otros Eh, no os paséis A ver que coche me habéis puesto Bueno Comienzo en el puesto 24 La parrilla De salida sin rovinar Esto lo voy a quitar los mods Voy a quitar los mods Modificar ranuras Esto voy a quitarlo Vale, vamos a poner Eh, vamos a poner algún mod, ¿no? A ver Bueno, estos de los mods Son modificadores del juego Pero, bueno Tampoco A ver, ¿qué puedo poner? Azules solo se pueden poner uno Morados otro Solo puedes poner uno de cada Vamos a poner uno de estos Ah, no, verde Verde me deja más Vale, y este mismo Venga, va ¿Veis? No he puesto ninguno tampoco Que me dé mucha ventaja Inicia carrera Vamos Nada, espero que os guste El vídeo Si os digo la verdad Es la primera vez Que pongo un vídeo O sea Perdón Es la primera vez Que pongo una carrera ¿Qué pasa? ¿Por qué están en transparente? ¡Uala, uala, uala, uala! ¡Hostias! Eh, no sé por qué Están en transparente ¿Eh, chavales? Bueno, da igual Para la próxima carrera Miraré a ver qué falla Aquí ¡Hostias! Han puesto una cosa naranja Ahí, ¿lo veis? Detrás de los coches Eso no estaba antes ¿Veis esa marquita Que pone ahí? Eso no estaba antes Chaval La han puesto nuevo ¡Qué guapo! Y en el mapa de En el mapa de abajo De la izquierda Salen en rojo Los coches Antes eran puntitos blancos Hostia, yo no sé Qué le pasa al juego, chaval ¡Qué guapo, chaval! Pues no sé Por qué se ven dos Como si fueran fantasmas No sé Eso es que algo tocaría Algún día No sé Bueno, luego lo quito Para la segunda carrera Bueno Bueno, yo me imagino Como si los pudiera tocar Bueno, el coche El coche va pegadísimo Al suelo Os lo digo ya ¡Hala! Venga, hasta luego, chavales Mira, aquí, aquí no hay frenos Mira Aquí a tope, ¿veis? ¡Ay! Y los frenos de disco Hay rojos, ¿eh? Bueno, vamos a poner La cámara dentro, ¿no? Venga, venga Quiero ser que a alguno Le molará Venga, venga Y la marca esa del suelo Que se pone en rojo Eso lo tengo puesto En las curvas solo ¿Veis? Aquí ya no sale No, es simplemente porque Hay una cosa que tiene el Forza Que es que cada coche es un mundo Entonces me gusta tener Una guía Para cuando frenar No... No te... Casi no utiliza ayudas En el Forza Oye, que me he frenado ¡Pfff! ¡Buah! Casi... O sea, no utiliza ayudas En el Forza Más que la de ABS Y poco más Pero esa me gusta tenerla ¿Veis? A mí me manda a frenar Muchísimo antes Pero yo freno súper tarde Espérate que me gusta esta cámara Buah, esta zona aquí La cojo a tope Mirad, a veras Sin frenar, eh A tope A fondo ¡Bah! ¡Qué guapo, eh! ¡Ve! Va muy, 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 muy bien O sea, va ¡Bah! Es increíble, chaval Es increíble Una última vuelta Ya está 1.23 Nada, ahora vamos a hacer Otra vueltecita En otro circuito Que me gusta mucho Y ya, pues bueno Yo solo quería enseñaros Un poco el coche ¡Uy! Casi subo al 163 Vale, mira Nivel 20 Con Ford Vale, pues nada Siguiente carrera No Lo que vamos a hacer Es salir Muy guapo Muy guapo Me ha gustado mucho Y era la primera vez Que hacía una salida O sea, una salida lanzada Con los coches de movimiento Eso nunca lo había puesto Yo en el Forza Está muy chulo No sé A ver Bueno Es que esto Opciones de juego Aquí pasa algo Diseño de hidrobatar Vuelta Modo colisión ¡Ah! Predeterminado ¡Ah, vale! Estaba puesto en desactivado Vale, vale Predeterminado Vale A ver Vueltas 2 Vamos a seleccionar el circuito El circuito que Hombre, podía poner este Pero es que Monza Monza lo conocéis todos A ver Vamos a poner uno Que me gusta muchísimo Muchísimo Que es de los nuevos Y gráficamente es súper Es que el Nurbugrin No, porque es muy largo Son 8 minutos Vamos a poner Mira, otro circuito hay aquí ¡Hala! Vamos a poner El de Río Pero ¿Cuál podemos poner? El corto, ¿no? El cortito también Este no Vale, voy a poner este Este, venga Ahora hay que volver a cambiar Las vueltas Vamos a poner dos vueltecitas Ahí estamos Eh, modo colisión Vale, está bien Salida en movimiento Venga, vamos a ponerlo En fijo En parado, venga Bueno, allá vamos, chicos Dos vueltecitas Está todo bien Vale, vamos para allá Nada, espero que os esté gustando el vídeo Ponerlo a 1080 siempre Porque es que Buah, es que este juego se ve muy bien Es de los juegos punteros Del equipo One Bueno, a mí me encanta Yo tengo casi los 1000 Gs En este juego, así que A ver si estas navidades Estas navidades ponen alguna ofertita Con las expansiones estas Porque aunque yo me queje Acabaré comprándolas Pero no a 20 euros Las compraré a 10 euros Cada una Así que, bueno Ya estamos aquí A ver, los mods Los mods Impulso 100% de créditos Vale A ver que podemos poner más Eh, esto no Porque si pongo esto Ya es algo primero Y no tiene gracia A ver ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los mods verdes? ¿No tengo mods verdes? Mods verdes, aquí Eh, nivel de conductor De experiencia De afinidad Esto Eso es para que Para que suba más rápido La marca Ford Bueno, inicial Buah, que guapo, chaval ¡Hola! ¿Qué hacen ahí los coches? Buah, ¿los coches de NASCAR? ¡Hala! Me ponen otra vez Cuarto, tío Parecía que salía Qué guapa está, eh Ahora sí me puedo chocar, eh Que lo sepáis Pues han puesto nuevo eso Eso que veis ahí Las marcas esas O sea Buah, le acabo de dar un golpe Chaval No me rompas el coche Buah, que frenado Esa marca que pone ahí naranja Cuando se acerca un coche por detrás Eso es nuevo Me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar Bueno, es bueno que lo vayan actualizando Porque la verdad es que El turn 10 No es de las marcas Que cuidaba mucho Sus forzas ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡No frenzan todo! ¡Eso es un guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Ey, madre mía! Bueno, que sepáis Que este fin de semana Tendréis Fórmula 1 Porque no sé si todavía ¡What, eh, eh, eh! ¿Qué hacen? ¿Por qué frenar tanto es? Bueno, primero está la molla ¿Eh? ¿Quién quiere? A ser el troll face Voy a cerrar la puerta A estar atrás Estoy concentrado Oye, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer que me estrelle, tú? Vale, me está taponando este ¡Yo, yo! ¡Eh, eh! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones, chaval? ¿Te lo habéis visto, chaval? Bueno, no usa lo de rebobinar, eh Que conste Bueno, ahora sí Ahora sí que lo voy a usar Ahora sí Porque me acabo de romper el coche ahí En la esquinilla esa Pero ahora no Bueno, vamos, séptimos Ahora voy a ir a tope Ahora Que le den por pulmier Por segundo ¡Oh! Ya me he cabreado ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te quito la cartera! Vale ¡Melo! Se ha parado ahí Eh, hay coches de la máquina Que están parando en boxes ¿Lo veis ahí? Que pone 24, Antonio Boxes Bueno, eso es porque se han pegado Una hostia, vale Fíjate ¡Hola! Ya te tengo aquí, amigo Bueno, menos mal que he puesto Dos vueltecitas, ¿no? Se hace más ameno Buah, mirad como tengo el coche por delante Me he reventado Buah, aquí te cojo Porque yo no freno Vale, venga Hasta luego Venga Te he quitado la cartera, chaval Ahora ya puedo tirar yo a tope Uy, ya viene la máquina por detrás Esto pica ¿Me dijo? Pues bueno, este es el cochecito que han regalado Espero que os guste A todos los que tenéis el Forza Os ha tenido que llegar el mensaje Así que Y nada, tenía muchas ganas de subir Forza al canal No sé Y bueno, me gustan mucho las actualizaciones Que han metido en el juego El aviso de quien entra en boxes No sé, está Para cuando lo vuelva a retomar Que no me queda mucho Para pasármelo No sé, está bien ¡Trompo ahí! ¡Trompo ahí! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Bien! Pues bueno A ver Ya voy a subir de nivel ¡Pam! ¡Venga! ¡Tirada! Vale, vamos a ver qué nos toca A ver si me toca el milloncito A ver si me toca el millon ¿Ves? Ya sabía yo Ya sabía yo Cuando sale el millon en el medio Vale, nivel 21 Para Ford Ya me quedan cuatro niveles Para el nivel tope Que es el 25 Bueno, vamos a darle A salir ¡Pam! Ya está Pues bueno, chicos Este es el vídeo de hoy Ya está Simplemente era enseñaros un poquito Lo que es el Ford GT Elements Del 2016 De este año Y nada Que espero que os haya gustado A los que gustan este tipo de juegos Ya sabéis que a mí me gusta subir de todo Y... Y algún día me apetecía subir Lo que es el... Lo que es el... El Forza este Así que nada Está súper guapo, chaval ¡Buah! Pues bueno Para acabar Os voy a dejar con esto Que me gustaría ponerlo Total Que puede ser Un minuto más De vídeo Y cuando acabe ya de hablar Entonces ya acabamos ¿Vale, chicos? Yo ya os dejo Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Eh, espérate Se ponía Venga, a ver Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Henry Ford Fue más que un innovador Cambió para siempre El paisaje de Norteamérica Tras trabajar como ingeniero Para Thomas Edison En la década de 1890 Henry Ford Admiraba el genio de Edison Y su ojo empresarial Esto inspiró a Ford Para dejar huella En una nueva industria La fabricación de automóviles Al fundar su propia compañía Fue el primero Con una línea de producción De automóviles Un cambio drástico Que hizo que los coches Fuesen más asequibles Para una persona normal En 1964 Ford Company Seguía marcando tendencia Y dando forma A la industria Con el éxito Sin precedentes Del Mustang Lo que supuso El inicio De una era De coches De carreras pequeños Pero potentes Ford También fue pionera En la expansión internacional Los modelos de Ford Han triunfado En el mercado europeo Durante años Ofreciendo vehículos Distintos a los de Norteamérica Y ayudando a que El imperio Ford Siga siendo uno De los más importantes Del mundo del automóvil Pues bueno Ya está Ya os habéis enterado Lo que es Ford Así que bueno chicos Ahora sí Un saludito Un servidor Y yo ni vos Y nos vemos En los próximos vídeos Chicos Adiós Ahí os dejo con La mirada Atenta Del Ford Ahí estamos Adiós Adiós